Acuerdos que circutan nuestras mentes, creando formas efímeras que nos guiarán hasta la muerte Jóvenes que ahora, en busca de un futuro, ya cayó tenerlos en un presente oscuro No sé por qué motivo, no sé por qué razón, no he puesto la salida a esta situación Hoy, hoy Me miro en un espejo y no sé qué pensar, sé que hay una salida pero no la puedo hallar No sé por qué motivo, no sé por qué razón, no he puesto la salida a esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!